Música Hola amigos, soy Oscar Terramorte, saludos, como veis estamos haciendo un video con luz de día Creo que a partir de ahora todos los videos van a ser a esta hora O con luz de día porque en Finlandia pues ya tenemos más horas de sol Y cada día pues más y más y más luz hasta que tengamos 20, 22 horas de luz al día Lo cual es sumamente perturbador Para la gente pues que no está acostumbrada a este tipo de cambios tan radicales No hay oscuridad total en verano Y bueno, a mucha gente le perturba A mi me perturbó los primeros dos años Y bueno, lo que tenemos que hacer es comprar cortinas que no dejen pasar la luz Para que uno pueda dormir tranquilamente Segunda parte de comprar música en Finlandia amigos Bueno, voy a ir muy rápido en este video porque no quiero hacer un video de media hora Hablando de discos y enseñando los precios Simplemente voy a darle la vuelta al disco y decir más o menos cuánto costó el precio Veréis, vamos a hacer un poco de publicidad a la tienda Aunque no... Bueno, para que sepáis si la gente viene a Finlandia, a Helsinki Y donde ir a comprar Hay una tienda en el centro que se llama Hippie Shake Records O sea, voy a enseñar aquí Y en la bolsa podéis ver la dirección y el teléfono Y no sé si no sale así Hippie Shake Records Y bueno, ahí encontré unos discos muy interesantes a muy buenos precios Y creo recordar que tenía una oferta que era Si compraba 10 discos, te los dejaba a un euro O sea, 10 discos por 10 euros Creo que era así la oferta, ¿no? Y yo conseguí cosas muy, muy buenas Y vamos a empezar No he puesto nada en ningún orden particular Simplemente, pues, enseñaros así rápido, ¿no? No sé si vais a ver con la fucking luz que hay ahora Venom Clásico, black metal Y no tengo esta versión Esta versión viene en un slip case Y según dice esto es del 2002 Y bueno, me imagino que fue cuando se reeditaron los vinilos Y salió Creo que salieron todos los discos de Venom reeditados en el slip case No estoy muy seguro Pero yo no tengo esta versión, así que Obligado No sé a cuánta gente le gusta esta banda Pero a mí me encanta Y me encantan sus primeros tres discos Y este es el tercer disco de Goth Minister Esta banda noruega Llamado Happiness in Darkness Y este es el Digipack Uy, tenemos problemas con la luz aquí, hoy Ahí Y... Y bueno A mí me gusta muchísimo esta banda Les he visto en directo Y... Y es una pena que no tengan más tirón ¿No? Deberían de tener un poco más de público A mí me parece una banda muy, muy, muy interesante Y... Bueno, creo que el batería toca en... En... Subhuder O Jushuder O Tuhuder La banda de stream black metal noruega Si no mal recuerdo Estuve hablando con ellos en... En Madrid cuando tocaron con Lacrimosa Creo que fue el 2002 o el 2003 Yo no recuerdo Fue con la gira de su debut álbum, creo O de su segundo disco Creo que fue en el 2005 cuando les vi Cuando sacaron el Empire of Dark Salvation Creo que esa fue la gira Pero a mí Lacrimosa no me interesa Yo soy muy fan de esta banda Y para mí haber encontrado este disco ahí Fue... Es el penúltimo disco de Mustache Esta banda sueca Y este es el penúltimo disco del 2014, creo Sí, 2014 Thank You For The Demon Y soy muy fan de esta banda Aunque no tengo el último disco Testosterone Ni siquiera lo he escuchado Pero bueno Yo soy fan de esta banda Trato de tener todos los discos Todavía tengo que conseguir Algunos de los primeros discos Y bueno Soy fan Incluso Antes de que tuviesen ese éxito que tienen ahora Así que Mustache Siempre es bienvenido Eh La verdad es que esta banda sonora Es bastante curiosa Y bueno Y Fue mi amigo Ant El que me dijo Hey, mira lo que está aquí La banda sonora de Lost Highway Y bueno Para los que se digáis De David Lynch Aquí está Famosa banda sonora Por haber Sacado de la luz A Rammstein Perkele Deben mucho polvo Los discos estos Y bueno Aquí sale Bowie Transfresor Nanich Nails Blue Reed Manson Rammstein Hot Satana Están llenos de mierda Estos discos Tengo que cambiarle A este no le puedo cambiar la caja Porque tiene el sticker ahí Que dice Nanich Nails Y Con el tema The Perfect Rock Increíble videoclip Para los que Para los que Me dijeron En el video anterior En comentarios que le he Pero ahí no hay nada De gothic rock Ni nada de post punk Yo quiero decir una cosa El post punk Y el gothic rock No es Tan popular En Finlandia Porque no son bandas De rock convencionales O comerciales O Metal El metal es lo más Mainstream aquí Así que Encontrar bandas De post punk Y gothic rock Es bastante raro Pero a veces Se encuentran Obviamente Puedes encontrar Cosas como Sister of Mercy The Mission Cure Todos Los Big sellers Del Movimiento Goth Entre comillas Incluso algún disco De Fields de Netflix He visto en una tienda Y bueno Para mi Haberme encontrado Con Judith Fue una sorpresa Y no dudé Ni En En O sea Pagar Comprar estos discos Y bueno Tenemos el film De 1995 Y el Joder Este nombre Es que La reviews Y creo que este Salió después Creo que este Del 98 Si no mal recuerdo Esto es la segunda Vez que los tengo Y bueno Si es del 98 Y bueno Haber encontrado Estos dos discos Para mi Ha sido como Wow Sobre todo Por el precio Bueno Esto Lo puedes encontrar Incluso en el supermercado Pero bueno Me parece que esta Era como casi Que te lo regalen No Y estoy hablando De Queens Of The Stone Age Y el disco Sons for the Sons for the Deep La verdad La verdad Es que La verdad Es que Nunca Le 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 hice Caso A este La verdad Es que No le Hice Caso A esta Banda Cuando salió Pero bueno Ahora como ya Tengo más Maduro El oído Digámoslo De esa forma Pues Es una banda Que se deje escuchar Soy fanático De Prodigy Me parece Una banda Fuera De Este Planeta Y Bueno Conseguir este disco Music For the Yilted Generation Bueno De vez en cuando Me gusta Escuchar Este tipo De música Y bueno Como todo Fan De Depeche Mode Encontré El 101 El disco B Ahí Te recuerdo Que todos Estos discos Fueron Diez discos Por Diez euros O algo así Este disco No lo tengo Y soy fan De Black Level Society Estoy hablando Del disco Mafia No lo tengo En mi colección Así que Habérmelo encontrado Pues de puta madre Para mi A mi me gusta Muchísimo Como toca Este tío Y bueno Me gusta Mucho Su Su voz También Y Está de puta madre De mi También este De hecho Este disco Creo que No lo he escuchado Nunca Así que Quiero ver De que años Esto De 2005 Sí Y bueno Como dije antes Cosas como The Cure Si se puede Encontrar Y he encontrado Pues el Kiss El Kiss me Kiss me Kiss me Aunque no sé Esto Podría ser Una Reedición Seguramente Aunque no sé De que año Es esta Reedición Tendría que ver Todos estos datos En discos Porque Tiene toda la pinta De ser Dejadme ver Un momento Porque quiero ver Que es lo que trae Esto por dentro Ok No es una versión Estándar Pero es que Una vez Me encontré Un Japan Edition Sin que lo dijese Por ningún lado Y el libreto Era Japan Pero el resto Era de otra edición O sea Kiss me Kiss me Kiss me Y bueno Yo soy fan De YouTube De los primeros años Creo que hasta El YouTube De los Principios De los noventas Lo dejó De interesarme Y bueno Este lo tengo En vinilo Es el Live Under the Under Blood Sky Este le tengo En En vinilo Y no lo tengo En discopacto Pues de puta madre Eh Y también Tengo pues El War Encontré Cuatro discos De YouTube Ahí Bueno De hecho Antes fue el que Me dijo Hey Mira lo que hay Aquí Y El October Y I Think Uy Es un Inglés Creo que Yo tengo este En vinilo No estoy muy seguro Tendría que verlo Si yo creo Si este lo tengo En vinilo También The Unforgettable Fire Ahí Y bueno Cuatro discos De YouTube Se fueron a la colada Que de puta madre Dios Ahora Lo que voy a enseñar Así Rápido Pues es algo Más Metaloide Y Y Metal extremo Un poco Y bueno Extremo Regular metal Podríamos decir Y Cosas Varias Esto ya Lo conseguí En el En el centro De reciclaje El que les comenté En el video anterior Que es el Quiero a tus Que es Mira Yo no soy Fan de Korn Pero Yo les vi En directo Y cuando les vi En directo Mi perspectiva Sobre esta banda Cambió Totalmente Creo que Pocas bandas Que no me gustan Que no soy fan De la banda Me han impresionado Tanto como Era Korn En directo Y Son de esas bandas Que dicen Joder Pero De verdad Tíos Me dejaron Impresionado Y mira que A mi que una banda Sobre todo A la banda Que yo A esta banda En particular Le tenía como Mucho asquito Y bueno Y bueno Me dejaron Impresionado Con el directo Que tienen Estos tíos Wow Y Bueno Pues Los discos de Korn Creo que los tengo Todos Los compre En el centro De reciclaje Hace dos años Creo que Me costaron 20 céntimos Todos O sea Cada uno Y dije Bueno Estaba 20 céntimos No tengo nada Que perder Compré como 6 discos De Korn No se cuantos Tienen Porque tampoco Les sigo Eh O sea Todos los discos Por un euro Y veinte ¿No? Y dije Ve Esto me los compro Si no Si no me gustan Los vendo Y la verdad Es que No es una banda Que me moleste Ahora Hace 20 años Les tenía un asco A estos tíos 20 años Hace No hace tanto Incluso Hasta hace 15 años Les tenía bastante asco Y bueno Hasta que les vi En directo Hace unos 10 años O así Y dije Joder Que cambio ¿No? O sea Como te cambia La perspectiva De una banda Cuando los ves En directo Y bueno Tengo el Este Greatest Hits Volumen 1 Y me costó 70 céntimos ¿No? Esta otra banda No soy fan Tampoco Pero joder Eh Tengo un par de discos Creo que este es El tercero de ellos Que tengo Y Y la verdad Que es una banda Que se deja escuchar Bastante O sea No Bueno Podría decir Que hasta me agrada Porque el vocalista Es muy bueno La banda Es muy buena Y estoy hablando De Disturb Esto es lo que Escuchábamos Chavales O sea Los chavales De la nueva oleada Hace 15 años ¿No? Este tipo de bandas La verdad No sé si esta banda Es tan antigua Pero No está nada mal ¿Sabéis? Indestructible Es una banda De estas americanas Que Creo que es una americana No sé que ni eso No sé No sé No sé dónde son Eh Muy buena Muy muy buena Lástima que hayan caído En esa Etiqueta Una de De estas bandas Demasiado Boom Comercial Americanas Y las cuales Mucha gente Dice Ah Otra americanada ¿No? Pero Es una banda De puta madre Bueno Apocaliptica Reflections Nunca he escuchado Este disco Y bueno Catatuno Apocaliptica No es una banda Que tampoco Me impresione Demasiado Pero bueno Teniendo en cuenta De que Viviendo en el país De donde son Y encontrar esto Tan barato Pues le dije Bueno lo voy a tener Porque Si tengo un par De discos De Apocaliptica Creo que los dos primeros Y este se llama Reflections Y me costó 90 céntimos Así que Se fue para la saca The Beatles Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band Pero esta Esta edición No es uno De los remasters Es una versión Húngara O sea que es Oy 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 Esto creo que es Un bootleg También Si como el anterior Pero bueno Veis Tengo una rareza Un bootleg Húngaro No se si lo vais a ver Me costó 90 céntimos Y ahí dice que es Made in Hungary El otro no lo dice El otro disco Pero bueno En el libreto No tiene nada Así que son de la misma De hecho De hecho no están catalogados En discos El disco Culpable De ser quien soy Black Sabbath Black Sabbath Y este me costó 90 céntimos Y sabéis que Tengo cuatro versiones De este disco Y esta versión No la tengo Esta es la versión De 1996 Este fue el disco Que cambió Toda mi perspectiva Sobre la música Yo creo que un día Voy a hacer un vídeo Hablando de este disco Y bueno Si trae un libreto Con las letras Ah y trae las letras Mira No todas las versiones Traen las letras No todas las versiones Que tengo Traen las letras De Black Sabbath Era Ozzy Si compro Todas las Todas las versiones Que puedo conseguir Por ahí Las consigo Es mi época La favorita De Sabbath Y 90 céntimos Señores Para los que Somos coleccionistas Y Bueno Tengo un par De discos De esta banda También Creo que un par De discos Y estoy hablando De Strokes Y vi este Room of Fire Y este no le tengo Bueno Es una banda Que no Me desagrada Tampoco Y este Me costó 60 céntimos Me encontré Con esta banda Que de la cual No tengo ningún disco Pero si Estaba en mi wish list Y es una banda Finlandesa Que se llama Estamina Y Tienen un vídeo Muy muy bueno Un videoclip De hace un año O dos años Del último disco Que sacaron Buscadlo En Youtube Y por ese vídeo Que he enganchado Dije Oh Esto Sobre todo Porque cantan En finlandés Y suena Bastante Bastante Bien Y Y este disco Se llama Vimelen Atlantis El último Atlantis Y me costó 60 céntimos Se ve arrugado El libreto Pero es que Es así El arte No es que Está arrugado Es una banda Increíble Aunque no sé Si en este disco Ni sé Qué disco De la discografía Es Hacen Lo mismo Que hacen En el vídeo Pero es una banda Que tiene Cierto estatus Aquí en Finlandia Recordad Que en el último Vídeo En el primer vídeo De esta serie Os hablaba de Placivo Escuché el disco Ayer Y tíos Ese disco Black Market Music Creo que ese que era Ese me lo pedían En el Fobia Y yo Me rehusaba A ponerlo De hecho Me daban el disco Pon esto tío Que te va a gustar Y decían No tío Esto no tiene nada que ver Con el Gotham Ni el Post Punk Y lo estaba Escuchando ayer Y quedé con la boca abierta Con la producción Que tiene ese disco Para el año En que está hecho Y quedé Wow Así que le doy El ok A esta banda Y bueno Vi este Creo que este es el El disco anterior O el disco posterior Déjame ver el año Si lo veo por algún sitio Es el disco anterior Del 98 Y se llama Without you I'm nothing Y la verdad Que aunque el vocalista No me entre del todo Pero tampoco me desagrada La voz La música es impresionante La verdad No sé por qué me había perdido De esta banda Lo que pasa es que Antes era un poco más radical En cuanto a gustos musicales Y decía Esto ni Ni con pinzas Pues Por 60 céntimos Tíos Que quiero perdida Otro Faster Pussycat Wipe it La verdad Desconozco Si tengo Yo creo que tengo Un vinilo De esta banda Tengo una caja De alrededor De Más de 150 vinilos Que todavía no he escuchado De cosas que he ido Comprando en estos años Y creo que Tengo un Un disco de ellos Algún vinilo Que me habrá costado Algún euro Y bueno Aquí les tenemos En disco Vamos a A checar esta banda Poco recuerdo Poco Poco recuerdo De esta banda Así que Bueno Ah Otro clásico Que encontré Marillion Bray 24 bit digital remastered To disc Version ¿A quién le gusta Marillion? A mí me gusta este disco Bastante Y bueno Esta es la versión De 1998 Con dos discos Sí Así que 60 centimos Yo soy fan De The Garbage Desde su debut Album De hecho Tengo una debilidad Por 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 esta banda Especialmente Por Por la voz De 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 su vocalista Pero Este disco No me ha gustado Tanto Tiene algún Par de temas Buenos Pero no No me llamó Mucho la atención Me parece Me parece mejor El posterior Está hablando De Beautiful Garbage Bueno Garbage Y el disco Se llama Beautiful Y este me costó 80 centimos Así que Bueno Como si les colecciono Porque me gustan Pues nada Ese disco No lo tenía Pues nada Yo soy coleccionista De Moonspell Y esta versión Primer First pressing Joder Del Butterfly Effect Que lo tuve en su momento Lo vuelto a recuperar Y este me costó 50 centimos Y está en perfecto estado No tiene ningún rayón Bueno Ya sabéis Que en qué ratos Que escos No aceptan Discos Con rayones Si los vas a donar Tienen que estar En buen estado No Así que Como su coleccionista De Moonspell Ha sido un golazo Amorphis Silent Waters Veréis Tengo la versión Standard Y tengo la versión Japonesa Y tengo la versión Digipack Pero no tenía La versión Digipack Digipack Y este me costó 70 centimos Y este trae Un bonus tracks Bueno Si Aunque el Digipack No está En perfecto estado Se ve que está usado Y no lo cuidaron El disco Si No tiene Este impoluto No tiene ningún rayón Y tiene libreto Algunos Digipack Ey Mira lo que acabo de encontrar Que cojones Esta mierda Trae el libreto Del disco De Rasmus Este bueno Si que es una mierda A mi criterio Esto si que me gusta Joder Que tonto Y bueno Aquí viene una Ah Una nota De Merchandise De Summer Verano del 2007 Cuando Te suscribías Todavía Cuando no era muy popular El catálogo Online Y todavía metían Esto Yo no sé Si siguen metiendo Estas Estas cosas Para que te registres Al mail order Pero bueno Silent Waters Todavía Tengo todos los discos De Morphees Menos este último Que han sacado Ni siquiera Lo he comprado Inflames Colony Yo he visto Inflames Vi a Inflames En su época dorada Tres o cuatro Tres o cuatro veces Y les vi en la gira De este disco Y bueno Setenta centimos De hecho Esta gira fue Sentence Dark Tranquility Inflames Y To Die For Y Terminamos jugando Futbolino Con la banda Con algunos miembros De las bandas Y bueno Este es un Yo creo que es un clásico Este está Está sin rayones Pero tiene los dedos Marcados ahí Y bueno Chicos Por setenta centimos No soy fan De esta banda Pero Eh Debido a que Es una banda Que Todo el mundo Está hablando Últimamente Pues dije Incluso Algunos de mis amigos Me ha dicho Joder Ese tío Es un perfeccionista Y le dije Le voy a dar una oportunidad A esta banda Y lo vi Por un euro Noventa centimos Y estoy hablando De Winterson Al disco del 2004 Creo que es el debut Album Si No sé Si es el debut Album No, si Winterson Vamos a darle Una Escuchada Y bueno Collection Fillers Yo vi esta banda Tocando con Dimo Burger Dark Funeral La primera vez Que Dark Funeral Dimo Burger Fueron a España Eh Les vimos en 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 la sala En Carabanchel Creo que fue Que por cierto Creo que fue en el concierto Donde perdió Una zapatilla Y Creo también Que tocó Dark Tranquility Con ellos No recuerdo bien Pero bueno Vimos a Children of Bodden En su En su primer gira Y bueno Esto siempre lo encuentras barato Por todos lados De hecho en el video anterior Había Estaba Había enseñado un disco De De Children of Bodden Puede ser También No recuerdo Y este me costó 70 céntimos Y es la versión finlandesa No la de No la de Nuclear Blast Follow the Ripper Yo creo que los primeros Tres discos No son nada Desagradables Estuve Tierra Y ahora Le voy a dar Una oportunidad Y también El Blood Drunk Este es un doble Digipack Creo que es un doble Digipack Si Trae un DVD En perfecto estado Y la verdad Es que Tiene Como Textura El Digipack Por la portada Como sangre Ahí Y Me costó 1.50 Esto en España Ni hay coña Lo encuentras Por 1.50 Yo creo que nada De estos discos Si encuentras A estos precios En España Yo me iba al Junque Y cuál era la otra Bueno El Junque Y las tiendas De ser una mano De Del centro Y 5 euros Era lo menos ¿No? De este tipo De música Bueno Ya para terminar Sí Porque ya no tengo más Sandria Kill the Sun El disco De 2003 ¿No? Fronted Female Gothic Metal Podríamos llamarlo Y Sí Bueno Tuvieron su tirón En su momento Antes de esta explosión Antes de que esto Pasara a ser Más Heavy Metal Que Bueno Esta sí Se podría considerar Una banda de Gothic Metal Porque no hacen El Heavy Metal De Nightwish Por ejemplo Pero bueno Fue una de las Últimas bandas Que yo Escuche De Female Fronted Gothic Metal Y bueno No es tan mal Y esto es Ay Dios Rocks Gun ¿Os acordáis De estos tíos? Los que tengáis Más de 40 años O 35 Things you never done before Mi amigo Antilauta La de Silent Scream Se puso Pussy metal Y esto es del 88 Del 88 Si No Hacemos viejos Ya Bueno Amigos El siguiente Video Va a ser Para desvelar Los nombres De los ganadores De los discos De Gothic Rock Así que Muchas gracias Por compartir Estos minutos Conmigo Ha sido un video largo Pues A alguna gente Le parece estúpido Este tipo de videos Pero bueno Hay gente Que si le interesa Saber este tipo De cosas O ver Que se puede conseguir A que precio Yo creo que Si vosotros Venís a Helsinki Todas las tiendas Están en el mismo área Más o menos En el mismo radio Unos 5 kilómetros Y Y bueno Esto es lo que Se puede conseguir En Finlandia Creo que todo No me jodáis Tíos Centro de reciclaje Esto es lo que Me vale Un whisky En Finlandia Mirá lo que Podéis conseguir Con lo que Cuesta Un whisky Así que Cuando prefieren Beber Yo prefiero Cuidarme Salud Y Bueno No ese disco En concreto Pero Ya me entendéis Muchas gracias Amigos Por cierto Terminal Guts Nuevo álbum Is coming Is coming No No Más No